Cortar la racha de cuatro partidos sin ganar y cerrar hoy con una victoria. ¿Le hago ese envión final de decir que terminamos bien para comenzar el próximo torneo? Sí, tal cual. Había que cortar esa racha, que no podíamos ganar. Ya hemos tenido buenos partidos, pero bueno, no podíamos sumar esos tres puntos que queríamos. Y creo que irnos con esta victoria cerrando la Copa de la Liga era importante. Para todas las competencias, para todas las tablas, para seguir sumando. Y sobre todo para cortar esta racha de la cual vos hablás y llegar bien al partido Copa Argentina también. Bueno, la última. En este torneo podíamos ganarle a Boca y a Racing. ¿Eso es lo positivo que le rescatan, aparte de terminar octavos? No, hay muchas cosas más positivas. Creo que en todos los partidos competimos.